¿Qué es la reforma de la reforma de la reforma de la reforma de la reforma? ¿Qué es la reforma de la reforma de la reforma de la reforma de la reforma? El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza resolvió que los desastres que sufrimos en el 2019 a causa de los masivos incendios en la Chiquitania, en el Chaco, en el Oriente y en la Amazonía fueron un ecocidio provocado por autoridades bolivianas y el agronegocio. Este pronunciamiento reconoce en la legislación boliviana y en las actuaciones de distintos estamentos del país un desempeño destructivo de la vida y del medio ambiente y exhorta al Poder Legislativo a abrogar las normas legales que promovieron los incendios que azotaron a Bolivia e inclusive las posteriores normativas que dan paso a los cultivos transgénicos. Al Poder Ejecutivo a promover acciones concretas de protección de la naturaleza. A los organismos económicos y sociales a asumir la salvaguarda de la Casa Común. La fuerza del pronunciamiento del Tribunal Ambiental Internacional interpela implícitamente a los organismos de la justicia nacional que quedaron en silencio cómplice e inoperante frente a reclamos que en su momento fueron pertinentes y que necesitaban de la acción judicial. La red eclesial de la Amazonía Boliviana, Repa Bolivia, celebra esta sentencia y eleva su voz pidiendo a las distintas instancias que asuman el dictamen del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza y se empoderen para la aplicación del mismo, conscientes que esta decisión, aunque no tiene fuerza legal vinculante, tiene un alto valor moral frente a los organismos nacionales, internacionales y ante la población por estar llamados a cuidar del bienestar general que solo se da cuando hay respeto del ambiente donde se desarrolla la vida. Aceptar responsabilidades requiere asumir un compromiso para corregir los errores. Esto nos llama al desafío de buscar nuevos caminos en que las legítimas aspiraciones de desarrollo vayan en armonía con la naturaleza. Es el fuerte grito de la Amazonía y de las demás regiones del territorio nacional donde el peligro está ligado a un destino común. Persona y naturaleza están amenazados por el mismo exterminio. No es verdad que la única opción para la economía y la producción de alimentos sea terminando con los bosques y la vida silvestre. Invitamos a los ciudadanos que se preparan a votar el 18 de octubre a que interpelen a los candidatos y a los partidos políticos sobre sus programas de protección del medio ambiente, agroeconomía y desarrollo rural, en especial de la Amazonía. Busquemos juntos caminos para pacificar nuestro país basados en la verdad, la justicia, la libertad y el amor. Esto requiere de una auténtica conversión personal, social y ecológica. La cita es desde el mensaje de la semana pasada de la conferencia episcopal boliviana, hecha en Bolivia el 25 de agosto de 2020, la red eclesial de la Amazonía boliviana, los obispos del sector amazónico y las instituciones que adhieren a la red. Muchas gracias.